Un total de 25 cadetes contagiados y 9 fallecidos en los últimos 3 meses producto de la crisis sanitaria a causa del coronavirus registrado registra la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, Fenicotaxi quien agremia un total de 54 cooperativas del país El representante del sector selectivo informó también que la semana pasada estuvieron hospitalizados 4 conductores de taxi sin embargo dos mostraron signos de recuperación y se encuentran en reposo en sus casas Bajo este escenario el sector reporta que desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua el servicio al usuario ha caído hasta un 50% provocando que muchos cadetes entreguen sus unidades mientras que los concesionarios están vendiendo sus taxis debido a que tienen retraso en sus cuotas de pagos con los bancos y microfinancieras En total en Managua circulan a diario un promedio de 12.000 unidades de taxis en ambos turnos que corresponden a 200 cooperativas de Managua La situación de la información que hemos logrado recopilar nosotros es que hasta la fecha tenemos alrededor de 25 compañeros afectados De esos 25 compañeros afectados con los síntomas del coronavirus es decir, vos sabes que aquí no hay donde poder hacerse la prueba y decirlo categóricamente sino que se va la gente a determinar que tiene esa afectación por la sintomatología que las personas presentan De esos 25 nosotros ya tenemos 9 fallecidos con las afectaciones y evidentemente también fueron sepultados bajo las estrictas medidas que se plantean para este tipo de manejo de circunstancias De esos 9 fallecidos nosotros teníamos hasta la semana pasada 4 compañeros que habían estado hospitalizados y de ellos 2 estaban recuperados Ahora hay otros 2 compañeros más hospitalizados y hay 3 recuperados es decir, ya salieron de los hospitales, están en su casa, están en buenas condiciones y evidentemente que siguen, digamos, las indicaciones que se les dieron Otros han sido síntomas ligeros, algunos de los síntomas, no todos y han tenido algunas afectaciones En esos 8, perdón, en esos 9 fallecidos hay compañeros que son conductores hay otros que son concesionarios, socios de nuestra cooperativa